Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Bueno comencemos. Dragon Ball Z. Attack of Rarits capítulo 581. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Rarits llevó a Zangia y a la familia Oos al parque de atracciones. Cuando los otros universos mayores se juntaron, de repente quiso quedarse con su familia por un periodo de tiempo. Tiene la sensación de que Zeno y el Gran Ministro pueden estar en problemas. El lado oscuro no sabe cuándo se tragará a dos dioses mundo, y está al borde del reino inferior. A pesar de tener Super Dragon Ball Z en la mano, no sabía qué hacer con ellas y no tenía ninguna idea en mente. Incluso si está familiarizado con las muchas tramas de Dragon Ball Z, no puede resolver esta crisis. Que Ángel Caído, Ruinas Antiguas y Mundo Negativo están completamente más allá de su conocimiento. De hecho, el reino demonio anterior y Towa, hicieron que Rarits se preguntara. ¿Es todo por tu culpa? Lo único que puede cambiar la historia es su factor inestable. Si todo esto se debe a él mismo, ¿hay alguna forma de acabar con él? Rarits no lo sabe, tal vez, tal vez no. Él está con Zangia y Oos, solo quiere relajarse y calmar su propio corazón, para que se le ocurran ideas. Padre, ve a la montaña rusa. Ok. Ten cuidado. Zangia no estaba acostumbrado a pisar tacones altos, mirando al padre e hijo voladores detrás. Rarits no ha dicho nada hasta ahora, como si no quisiera que se preocupara, pero es difícil tapar la mente. Después de varias rondas de juego, Aos estaba muy feliz, y aunque la mente de Rarits estaba vacía, sonrió sin comprender. De repente, se escuchó una voz. Rarits, soy Zronoa, un gran evento, tienes un viaje rápido. Zronoa. Por cierto, todavía hay un lugar por explorar, el reino del tiempo. Rarits se despertó de repente y tuvo la sensación de que la luz divina destellaba. Voy pronto. Rarits respondió de inmediato, luego miró hacia Zangia y Oos. Lo siento, solo puedo llegar hoy. Tengo algo importante que hacer. Bueno, vamos. Zangia se juntó hábilmente y besó a Rarits gentilmente. Yaos también continuó sonriendo y saludó a Rarits. Padre regresa pronto. Con seguridad. Rarits agitó su mano, desapareció instantáneamente. Un resplandor destellante, tomando prestada la fuerza del espacio-tiempo de Zronoa, Rarits llegó instantáneamente al nido del tiempo. Zronoa, Trunks, Kais y muchos otros jugadores de Elite están allí. Están mirando una imagen del mundo, con cara de jeje. Cuando llegó Rarits, Zronoa inmediatamente gritó. Rarits, entienden, hay una invasión de poder, de otro mundo. Entendido, y Lord Gran Ministro y Lord Zeno hicieron todo lo posible con todos los ángeles y aún no han regresado. Lord Zeno también se ha ido. No me extraña que no pueda contactar a Godworld. Zronoa se sorprendió. Trunks también saludó. Es decir, ¿nadie ha presentado el panorama general todavía? Oh, no puedo decir eso. Antes de irme, el Gran Ministro me dio la responsabilidad, dijo Rarits. La multitud observaba en silencio a Rarits y no habló durante un tiempo. La expresión de Zronoa cambió de la decepción a la desesperación. ¿Qué quieres decir? ¿No puedo hacerlo? Bueno, ahora soy el primer experto en este mundo. No, no hay esperanza sin ceno. Zronoa niega con la cabeza. Otros siguieron la cabeza baja y parecían saber lo que había dentro. Como los dioses a cargo del tiempo, Zronoa tiene acceso a todos los puntos en el tiempo para comprender todo sobre las edades. Probablemente sepan mucho más que Rarits. Rarits preguntó seriamente. ¿Puedes decirme por qué? Desde el concepto de tiempo, ha existido el mundo negativo correspondiente al mundo actual. Son los opuestos entre sí, dependiendo del crecimiento y desarrollo, como el anverso y el reverso de cada cosa. No puede faltar uno, pero son relativamente independientes. Sin embargo, hay circunstancias especiales en el desarrollo. Si hay un cambio repentino en cualquiera de los lados, conducirá a un equilibrio de destrucción. Como resultado, el asunto será aniquilado, y si es positivo o negativo, se convertirá en cero. ¿Lorzeno? Lorzeno es simplemente el agente de Universo Will, quien es responsable de equilibrar lo positivo y lo negativo del Universo. Antes de esto, ha habido varias eras de Universos que han sido completamente destruidos. Bajo la larga incubación, la eterna voluntad del Universo reaparece. Una nueva era, el nacimiento de un nuevo regente del tiempo, la creación de un nuevo espacio Universo. Por supuesto, también hay un nuevo Zeno. Rarits está en silencio. Trunks agregó. Solo Zeno tiene el poder de cambiar el status quo. Si Lorzeno no está allí, es imposible que otros hagan esto. Porque eso requiere el poder de la regla del Universo, nuestra energía no funciona. Solo puede hacerlo Zeno. Así que eligieron deliberadamente el torneo de poder y actuaron para engañar a Zeno para que cayera en la trampa. De esta forma, realmente no hay esperanza. Ahora entrando en la destrucción del Universo, al igual que todas las dinastías, la era se levantará y caerá, la era también tendrá el día del nacimiento y la destrucción, esta es la regla inevitable, o la elección de la voluntad del Universo. Esta es la regla, es correcta, puede estar en la cabeza de todos, quien obedecerá en silencio las reglas y destruirá. Rarits no quiere ser así. ¿Hay alguna manera de tener el poder de Zeno? El fantasma hizo la diferencia, Rarits pidió esta frase. Zronoa aturdido, todos estaban atónitos, e incluso la lechuza entrecerró los ojos a ambos ojos, expresando su sorpresa. Caprichoso. Quiero obtener el poder de Zeno, incluso el nivel de Ángel, no sé mucho de Zeno, los dos miden el poder de manera diferente. Oh, Zeno es fundamentalmente diferente de otras formas de vida. Pero Zronoa cerró los dientes con una palabra. Sí, está bien, puedo. Esta vez fue el turno de Rarits. No puede ser Zeno porque no puede ser el avatar de Universo Will, pero puedes acercarte a él infinitamente, comprender infinitamente el Universo Will, crecer con el Universo. Entonces, tal vez puedas obtener el poder de Zeno. ¿Cuánto tarda? Esta era es probablemente, Zronoa parpadeó, 103.800 millones de años. Oye, la gente respira con frialdad, 103.800 millones de años, ni siquiera los dioses pueden vivir tanto tiempo. Desde el comienzo del Universo hasta el presente, solo tomó mucho tiempo crear un Zeno, y también sé que el especial y poderoso de Zeno no está libre de provocación. Entonces Zeno será la culminación de todo el poder y no podrá ser superado. Rarits también se sorprendió por este número, incluso si fue entrenado en la Cámara del Tiempo Hiperbólica durante tanto tiempo, tomaría 103.1, 8.000 millones de días, ¿cuánto tiempo tomó? Pero desde que Zronoa lo dijo, debe haber una manera. Después de todo, este es el momento y la corte del tiempo. Rarits miró hacia Zronoa, ¿cuánto tiempo me toma? Para usted, son 103.800 millones de años. Para nosotros, pueden ser solo dos días. Dragon Ball Z, Attack of Rarits capítulo 582. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Puedo llegar a 103.800 millones de años en dos días? Si no estás en el reino del tiempo, nadie creerá que existe tal cosa, pero Zronoa lo dijo, debe haber una razón. Por supuesto, definitivamente va acompañado de riesgos. ¿Qué hacer? Rarits preguntó. El tiempo del mundo ha sellado el eje del tiempo original, que es un lugar prohibido y el lugar de nacimiento de todo el tiempo y el espacio. Te enviaré al principio del universo, entrarás al principio del tiempo y el espacio, pasarás mucho tiempo hasta que haya pasado el tiempo hasta ahora esta carretera está cerrada. Una vez que entras, no hay vuelta atrás, y no puedes rendirte a mitad de camino. Así que. Entonces, si no tengo éxito, moriré por dentro. La gran probabilidad es esta, pero dado que los ángeles ya no están allí, lo único que es más probable que haga esto en el mundo es el mundo. Zronoa también tomó todo de un tiro. ¿Está dispuesto? ¿Qué puedo hacer? Tengo un aura de protagonista. Rarits se ajustó con una sonrisa. ¿Qué halo? Todos están atónitos. Nada, déjame hablar con la gente en la Tierra, lo lograré. Además, ¿crees que todavía puedes apoyarlo durante dos días? Zronoa miró la enorme proyección. Sacred World 2 Decay y Destruction Gods Planet no son lugares ordinarios. La oscuridad de la superficie oscura no es rápida, y el tiempo de cálculo debería ser suficiente. Dame una oportunidad. Rarits estaba listo para seguir a Zronoa al lugar archivado y entrar en el eje del tiempo inicial. El brillo intenso cambia constantemente, como si se hubiera mezclado con innumerables tiempos y espacios, y es como Black Hole, que envuelve a la gente por completo. Zronoa le echó un vistazo, exactamente, no hay nada allí, el universo inicial es solo una temperatura muy alta y se está expandiendo, y luego tarda mucho en desarrollarse, no sé si Rarits podrá seguir adelante. 103.800 millones de años, incluso si se cuenta durante mucho tiempo, ¿verdad? Zronoa recordó que acababa de ver a Rarits y no pudo evitar sonreír. De hecho, para los dioses, es como si ayer, en solo una docena de años, se vivieran muchos eventos importantes, cada uno es memorable. Si Rarits falla, después de que el mundo colapse, el reino del tiempo desaparecerá en cualquier momento y nadie podrá escapar del destino agonizante. Zronoa apretó el puño y oró en silencio en su corazón, Rarits, debes tener éxito. Todos en el mundo del tiempo oraron y estuvieron en la posición más estándar para rendir tributo. Zronoa se volvió. Trunks, ve a la tierra, cuéntales a todos sobre Rarits. Si, Zronoa lor. Los Trunks tenían una espada. Regresaré al reino antes que el señor Rarits. Después de eso, Force of Spacetime comienza a transmitirse y Trunks se envía a la tierra. Zangia y Yaos también acaban de regresar. La gente se reunió en el césped de la casa de Bulma y de repente vio los baules. La gente conocida estaba encantada y los que no conocían mostraron una postura de lucha. Bajo la explicación de Berus y Shin, otros alienígenas se dieron cuenta, y este es otro ejército amigo. Vegeta caminó con sus brazos y puso la majestad de padre. ¿Cómo es que tú? Es asunto del señor Rarits. Trunks se rascó la cabeza y dijo. Lo que le sucedió. Zangia conocía el viaje de Rarits al mundo. Escuchó que los baules eran sensibles y de tono bajo, y ella inmediatamente se puso nerviosa. Trunks les contó a todos sobre el entrenamiento de Rarits. Aunque fue muy descuidado, inadvertidamente reveló muchas pistas y atrajo una explosión de preguntas de Bulma. Al final, la verdad es clara, todos entienden la crisis que está por llegar. ¿Por qué no nos lo dices antes? También podemos enfrentarlo juntos. Bulma se quejó de Vegeta. Tu esposa no es la que se desmayará cuando escuche este tipo de cosas. Vegeta estaba frío y frío y no se explicó. Pero Beru se fue al medio. ¿Qué puedes hacer por ti? Esta vez incluso nuestros dioses están indefensos. No puedo hacer nada al respecto, entonces piensa en ello, cómetelo, ese gordo y el payaso, dices tú. Mayas también es un temperamento directo, aferrándose a los dos dios de la destrucción. Weime y Champa están sentados en el plato y les da vergüenza decir que están bajando el plato en silencio. Pero pueden tener alguna idea, las noticias de la época solo pueden probar que Zeno está atrapado, o como no volverán, esta vez mira suerte, eso es todo. Finalmente entendí lo que Rarits estaba escondiendo, y Zangya se secó silenciosamente las lágrimas de sus ojos. Aunque solo dos días para ellos, Zangya se siente tan largo como 103.800 millones de años. Incluso para aquellos que no pueden moverse durante millones de años e incontables años, este número es aterrador. ¿Es realmente posible pasar tanto tiempo para obtener la rigidez del Orzeno? Alguien cuestionó. No lo sé, nadie lo ha probado. Anad niega con la cabeza. Este método es inaudito y nunca antes se había visto. Es aún más imposible ponerse en contacto con la voluntad del universo. Quien no quiere que suceda un milagro, pero la probabilidad es demasiado baja para que la gente crea. Y de repente comenzó a hablar, dijo con firmeza. Si es él, creo en los milagros. Yo soy el mismo. El cuerpo de Jiren lleva a todos, pero la voz es muy clara y gruesa en los oídos de todos. Goku también dijo con una sonrisa. Gran hermano tendrá éxito. HMPH, ese tipo. Bégito dijo apenas cuatro palabras, pero el tono ya lo ha explicado todo. Beerus se sentó cayó en el sillón, nada que decir, solo rió. En su opinión, Rarits dijo que sí, debe serlo, al menos Rarits nunca se defraudó, esta vez no es la excepción. Durante dos días, todo el mundo tiene que esperar estos dos días tan largos, en el eje del tiempo original cerrado, Rarits flota en el universo naciente y parece encajar en el universo mismo. Justo antes de experimentar el Big Bang, la alta temperatura inicial casi le quemó la piel y la calidad infinita se extendió. Las fuerzas originales lo empujaron, lo atrajeron y casi no lo destrozaron. Pero sobrevivió y se alejó flotando continuamente en el universo aislado, siguiendo el ritmo del universo. Rarits incluso sintió que había escuchado la respiración del universo. El ritmo no fue una ilusión, sino una experiencia real. Inconscientemente, su propio cuerpo está cambiando. La piel que se quema se actualiza constantemente. No sé de dónde viene la energía de llenar su cuerpo y reemplazar cada célula por él. Para permitirme pasar por este largo tiempo, Rarits usa el reino libre, no guarda pensamientos, no tiene un estado vacío de nada, encaja inexplicablemente con la naturaleza, encaja con el universo y está inmerso en una especie de incapacidad. El misterio de la descripción. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En el reino del tiempo, Zronoa, Trunks y otros se reunieron, esperando ansiosamente que saliera Rarits. Los dos días pasaron muy largos, como si cada pocos segundos tuvieran que contarse, y ahora sus corazones todavía están colgados. El lado oscuro se ha tragado dos mundos de Dios, y la velocidad para avanzar al reino inferior es más rápida, y los cuatro universos mayores restantes se erosionan casi simultáneamente, sin resistencia en absoluto. De esta manera, no pasará mucho tiempo antes de que el mundo entero caiga, y Zeno y el gran ministro no hayan aparecido, como esperaban, pueden tener problemas. Señor Zronoa, el tiempo se acaba. Lo sé, espera un poco más. Zronoa apretó el puño, sudor en la palma de su mano. Está más nerviosa que nadie, pero no lo demuestra. Necesita estar tranquila frente a la gente para que la gente no pierda la esperanza. Si incluso su pánico, otros definitivamente serán más caóticos. No es bueno. No es bueno. De repente, un estallido de ruido resonó fuera de Time Nest, y luego hubo un grito de gente. En esta coyuntura, ¿qué otros eventos importantes malos? Zronoa sacó a la élite de Time Nest con ansiedad, todo aturdido. Vieron una nube en forma de hongo que se elevaba en el cuadrado del tiempo, una gran explosión que formó un fuego extenso y humo negro, muchos miembros de la patrulla del tiempo murieron en la explosión y algunos resultaron heridos y cayeron al suelo. Se puede ver que fue un ataque repentino y no todos estaban preparados. Y el culpable es la persona que flota en el cielo, Zamasu. De hecho, apareció de nuevo como un agente de ángel. ¿Eres tú, eres tú? Trunks corrió hacia la corona. Es esta persona quien destruyó el mundo de la paz, es decir, esta persona, una vez más reinventó la tierra en el abismo. ¿Cómo puede Trunks ser paciente, sacar la espada en un instante y el sonido de la espada es claro y nítido? La transformación Super Saiyan, se apresuró a subir con ira. Eres demasiado débil. Zamasu extendió un dedo, mientras se cortaba la espada larga de los troncos, y se erigía. La luz de chispa cae del cielo, parece ser capaz de dividir el espacio, abrir el cielo y la tierra, el rayo de la espada como una serpiente plateada, explota un potencial ki increíble. Esta espada podrá abrir el mundo entero. Pero Zamasu no tenía miedo en absoluto. Abrió la boca y se rió. Sonido metálico. La espada se refiere al golpe, y la espada está rota. Los baúles quedaron atónitos y su valiente espada se hizo añicos en la brillante luz dorada, que era tan frágil. Jejeje, sobreestima las capacidades de uno. ¿Deberías haber visto mi poder, quien te dio el coraje? Zamasu agitó su dedo y trazó un arco ligero. El arco de luz de la púrpura fue rápido y poderoso, y la espada de Trunks se rompió en varios pedazos. El resto del terremoto sacudió a los Trunks y sacudió el cielo. Se ha vuelto más fuerte, desde el dios de la destrucción hasta el nivel del dios de la destrucción. El porte sin ningún esfuerzo ha superado con creces a mortal, sin mencionar que los baúles de Super Saiyan no son su oponente, incluso los dioses del superjuego son solo una muerte instantánea. Los Trunks parecían un niño frente a él, y la luz dorada ardiente tenía la forma de un destello de juguete. ¿Sólo este título? Realmente me decepciona. Zamasu sirvió de buena gana, dame un rollo. Su tono era agudo y agudo, solo parpadeaba, el poder invisible penetró en el aire y sopló directamente sobre los baúles. Déjalo caer al suelo. Trunks se dio la vuelta dos veces, escupió una bocanada de sangre y desvaneció la forma de Super Saiyan. Zronoa se apresuró a comprobar la situación, pero los Trunks tuvieron que ponerse de pie y luchar de nuevo, y el señor Raditz estaba ausente. Él era el único que podía proteger este lugar. No hay necesidad de luchar, dime dónde está Raditz. ¿Qué quieres hacer? Por favor, pídale a Raditz que sea un invitado. Zamasu miró a todos. Tu resistencia no tiene sentido. No pasará mucho tiempo antes de que el mundo entero desaparezca y cambie de forma. Tú también desaparecerás. Zronoa gritó con frialdad. Indiferente, para purificar este mundo sucio, es necesario entrar en una nueva era y comenzar una nueva evolución. Este es mi ideal, no, más extenso que mi deseo de eliminar al humano. Kais dijo en secreto. Maniac. Entonces solo lo encontré yo mismo. Zamasu aterrizó rápidamente y una bola de energía púrpura se condensó en su mano. La bola de luz exuda un aura sensual, que parece tener la energía de la destrucción. No hay necesidad. Justo cuando las personas son culpables, todos piensan que cuando dan la bienvenida al día del juicio, una voz sonora viene de las profundidades del mundo. Suiyuan y profundo, hay un gran deseo de adorar. Raditz, definitivamente Raditz. Él comprende la voluntad del gran universo y está de regreso. Zamasu escuchó este sonido y se sorprendió por un momento, mirando a su alrededor, pero no encontró la silueta de Raditz. Puede sentir la existencia de Raditz, tanto en el horizonte como de lado, pero no puede verlo. Una gota de sudor resbaló de la esquina, y Zamasu entró en pánico inexplicablemente. En este momento, Raditz salió lentamente de Tainest, y su apariencia e historia no cambiaron, y sus pasos fueron ligeros. Parece normal, pero Zamasu siente que hay varias diferencias de dimensión con Raditz. La, Raditz, eres tú otra vez, la última vez que me dejaste escapar, esta vez no me dará otra oportunidad. Ocurrió que dormí 103.800 millones de años, y ahora quiero soltarme los huesos. Raditz caminó hacia el frente, de cara a Zamasu, riendo con facilidad. Zronoa no podía ver lo que había alcanzado el reino de Dios de Raditz. Ella negó levemente con la cabeza y no tenía nada que decir. Tú, tú, Zamasu también estaba nervioso y tartamudeo, e incluso la intención de llevarse a Raditz era difícil de expresar. Su mano tembló inconscientemente y Aura fue reprimida de manera invisible. Desaparecer. Esta vez, la voz casi llegó al oído de Zamasu, y se sorprendió de que Zamasu se estremeciera. Raditz de repente llegó a Zamasu. Con una majestuosidad absolutamente irreversible. Una mano grande cubrió el rostro de Zamasu, y el resplandor de cristal divergió de la palma de su mano, y la seda se entrelazó constantemente, y fue como un chapoteo primaveral. Brillante y colorido, con el poder de lo divino, Zamasu está envuelto en él. Zamasu tiene un cuerpo inmortal, tiene la base del Dios de la destrucción, pero es inútil frente a Raditz. Oye. El poder de la regla del universo borra todo Zamasu sin persistencia. Todos se sorprendieron, y un Zamasu tan poderoso fue aniquilado repentinamente. Algunas personas golpean y se sientan en el suelo, mirando a los altos dioses y mirando a Raditz. Lo logró, realmente lo logró. Zronoa gritó y agitó el puño. Señores Raditz, los trunks también sonrieron y el sol brilló. Este mundo tiene esperanza. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 584. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Raditz rechazó a Zamasu, a pesar de que Zamasu tenía un cuerpo inmortal y no podía escapar del poder del dominio del universo. En Void, solo una silueta es independiente. Muy bien, muy bien. Después de mucho tiempo, algunas personas gritaron de sorpresa, con lágrimas en los ojos. La gente emocionada se abrazó, e incluso Zronoa estaba con trunks. No solo se salvan, sino que los grandes alienígenas también se salvarán. Ah. Raditz se acercó a los trunks y acarició suavemente su mano para reparar instantáneamente los trunks. Incluso si la recuperación es exitosa, Zronoa se sorprendió. Me tomó mucho tiempo comunicarme con Universe Will, comprender el poder de la creación y la destrucción. La curación y la recuperación son solo una pequeña parte. Raditz dijo débilmente, estirando la acción de la palma y levantándola, el poder mágico se tomó el tiempo para barrer el mundo entero. Todos quedaron atónitos ante la plaza dañada, y las estatuas de piedra, las fuentes y los pasillos eran exactamente iguales. Ahora tienes el mismo poder que Zeno, que puede detener el lado oscuro. No lo sé todavía. Raditz hizo una pausa, sin embargo, hay una persona que necesita resolverlo primero. Miró al cielo, justo en el lugar donde apareció Zamasu, ¿quieres que salga? Android 21. Android 21. Trunks una vez más mostró una fuerte intención de lucha, y las personas malvadas en ese momento eran Android 21 a excepción de Zamasu. Zamasu es malvado en el lado positivo, pero hay ayuda de Android 21 detrás de él. No mire la superficie de Android 21 es débil, use una bata blanca, dentro de la falda de seda negra y tacones altos, una vez que la locura, pero el segundo Majin Buu. Los Trunks que han vivido la batalla durante toda su vida no pueden olvidar lo aterrador de Android 21. Wash, un remolino se formó repentinamente en el aire, abriendo un agujero en el mundo del tiempo, y salió el Android 21 escondido en él. No sé nada. No sé nada. Android 21 gritaba presa del pánico, seguía agitando la mano y el cabello castaño estaba desordenado, como si estuviera loco. Se ve muy extraña. Trunks se sobresaltó, sintiendo un aura diferente a la anterior. La gente miró a Android 21 y frunció el ceño. Ah, tanta hambre, tanta hambre. No puedo soportarlo. No, no, esto no es mi culpa. Ah, quiero comer. Quiero comer. Android 21 estaba enojado en ese momento, rugió fuerte y estaba muy débil y lamentablemente gimiendo de dolor en la cabeza, haciendo que la gente se preguntara qué le pasó. Zronoa miró con atención, sorprendido dijo. ¿Está loca? No, hay dos personalidades en ella con el cuerpo, una bondad y una maldad. Puede ser porque Zamasu desaparece, la esclavitud de esa personalidad malvada se hace más pequeña, entonces emerge la buena personalidad. Raditz explicó. Déjame ayudarla. Cuando todos se sorprendieron, Raditz había llegado a Android 21, el espacio se bloqueó instantáneamente y la marea de poder mágico se precipitó hacia Android 21. La mitad de la pupila de Android 21 de Majin Transformation se ha desbordado de color sangre, se ha movido locamente hacia Raditz, pero la acción es lenta y claramente hay una creencia en su corazón para detenerla. En este momento, el poder de Raditz la rodeará y la calmará lentamente. Parece que el mal pensamiento con el cuerpo ha desaparecido lentamente bajo la disolución de Raditz, y los genes de Majin se han debilitado gradualmente. Android 21 respira sin problemas y el dolor es mucho menor. Ah, 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 Android 21 estaba sudando jadeando, como si se hubiera liberado por completo. El cabello descuidado y la ropa exterior desordenada eran cada vez más fascinantes, y si todos lo miraban, pensé que Raditz la había cambiado. Raditz, tú eres Raditz. Aunque Android 21 es débil, la conciencia permanece despierta. Soy yo. Android 21, ¿verdad? No es de mi incumbencia, solo soy un científico. En realidad no soy yo. Tranquilízate, no te mataré. Raditz puede ver que Android 21 ha estado dominado durante mucho tiempo por una personalidad malvada, y no es malo en sí mismo. Como ella dijo, en realidad es solo una científica. Recibe la promesa de Raditz, Android 21 miró lo siguiente, con mucho miedo de Trunks, todavía recuerda una batalla con Trunks. Raditz llevó a Android 21 a la multitud y prometió no lastimarla, pero a cambio, ella contaría todo lo que sabía. No hay problema, sé que todos lo saben. Android 21, que es muy fuerte en la vida, dijo de inmediato. De hecho, solo soy un científico. No sé qué pasó. Un día me llamaron Ángel de Regus. Me llevaron al lugar llamado Reliquias, liberé completamente mi personalidad, y Magin tomó la iniciativa. Regus me pidió que los ayudara a estudiar las lagunas en el tiempo y el espacio, y que creara un dispositivo de ondas para abrir el pasaje a la línea de tiempo alternativa. ¿Qué mundo? Raditz preguntó. Es tu mundo. Android 21 miró a Raditz con algunas dudas. Todavía hay un embajador real detrás de Ángel, quien dijo sin darse cuenta, yendo al mundo al que vino Raditz. Seguirá el punto de partida del universo. La semilla de la civilización que nació me dio, déjame usarla para la investigación. Raditz se sorprendió. Nunca pensó que todavía había una presencia detrás de escena detrás de Ángel, y esto detrás de escena conocía a Raditz y sabía de dónde venía. Incluso quiero cruzar Gol. El tipo vio todo, quería romper el muro de la dimensión y entrar en las tres dimensión. Raditz es solo un nodo para conectar dos mundos. Mientras lo estudiaba, cuanto más quería ser aterrador, Raditz no pudo evitar sentir la frialdad de la espalda. Sin embargo, puedes ingresar al mundo de Dragon Balls por Dragon Balls para pedir un deseo, entonces, ¿por qué la gente de Dragon Ball World no puede regresar a su mundo? Solo porque no entiendo, me siento insondable, de hecho, y la gente detrás de escena ya lo ha penetrado todo. ¿Cuál es el significado del autoviaje, está organizado? Raditz penetró en la voluntad del universo, pero en ese momento estaba confundido acerca de sí mismo y su mente convergió levemente. Continuó preguntando, ¿qué pueden estudiar las semillas de la civilización? En el momento en que estalla, puede detener cualquier cosa. Ningún. El 21 asintió con la cabeza. Puedes pensar en cualquier cosa que se describa en el idioma, pero no puedes describirlo. Pero es casi imposible hacer que suceda. Intenté muchos métodos para simularlo, y no funcionó en todos. Entonces, tuve que hacerlo más tarde. Úselo para crear dispositivos de interferencia que ayuden a Zamasu a capturarte. Cuando Raditz recordó las ruinas, el 21 usó una extraña ola para ralentizar mucho sus acciones. Resultó ser esto. Y en ese momento, Zamasu también dijo que alguien quiere verlo. Parece que se trata de tomar a las personas como sacrificios. Sé mucho. El día 21, apreté mi ropa y mostré una expresión suave. Trabajando duro, ahora estás de nuestro lado. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 585. Si el texto en inglés no aparece, desplázase hacia abajo un poco y todo se arreglará. Raditz dejó el 21 en el reino del tiempo, y fue solo al reino inferior para detener al lado oscuro. Solo tiene la similitud de Zeno, pero no está seguro de poder tener éxito. Después de todo, él no es Zeno. Antes de llegar al lado oscuro en persona, Raditz se sorprendió por el aura oscura, vasta e inocente, como un ejército magnífico con miles de hombres y caballos corriendo a través del polvo negro. La materia que fue tocada por la oscuridad desapareció de inmediato. Esta es una destrucción indiscriminada que la acompaña. La mente de Raditz estaba decidida y Will se extendió para resistir el progreso del lado oscuro. Chocaron dos grandes poderes y el destino, positivo y negativo, se resistieron. Detenido. El lado oscuro, bajo el poder del poder de Raditz, no avanzó. Parecían estar bloqueados por una pared invisible. La niebla negra y ondulante se estancó en su lugar y cambió de forma, como si rugiera. Raditz suspiró aliviado, ya es una suerte de tenerlos y es más difícil restaurar el orden del mundo desequilibrado. A menos que entre en la oscuridad, libere a Zeno y derribe a Sargá. Raditz no confía en vencer a Sargal. Después de todo, Zeno y el gran ministro, además de que muchos ángeles han fallado. Es casi imposible para él tener éxito. Mientras pensaba, una fuerte fuerza impulsora se precipitó desde lo negativo al mundo, y el lado oscuro volvió a estallar. La creciente niebla negra fue agitada por el frenesí, rompiendo la barrera y atacando con una actitud más feroz. Al parecer, alguien del otro lado ha descubierto a Raditz y está a cargo de la energía negativa. Maldita sea, ¿no puedes detenerlo? Raditz se mordió los dientes, mirando el lado oscuro del impulso, y de repente entró en pánico. Eso es, Dragon Balls. El deseo de Dragon Balls aún no está disponible, pregúntale a Shenron qué es. Aunque el poder de Shenron no puede controlar el mundo negativo, probablemente conozca la solución. Después de todo, si el propósito de Sargard es realmente como Android 21, es necesario conectar dos mundos. ¿No es Shenron quien se trajo a Dragon Ball World? Raditz inmediatamente transmisión instantánea al Palacio de Zeno, donde las siete Dragon Balls de gran altura están perfectamente dispuestas de manera análoga, emitiendo un resplandor rojo anaranjado que ve el contorno de la estrella desde todos los ángulos. Están muy cerca el uno del otro, atrayéndose y haciendo un estallido de WNG-WNG-WNG, que hace que todo el Palacio de Zeno haga eco del rugido. Lower Realm está en juego, y sin más preámbulos, Raditz se apresura a leer el encantamiento, invocar a Shenron. Pero las esferas del dragón brillaron dos veces y la luz dorada se extendió por el Palacio, pero no había señales de la apariencia de Shenron, ni brillo, ni sombras gigantes. Es extraño, es por la relación de la última convocatoria, pero esa vez no pidió un deseo. Raditz nunca se encontró con algo así, mirando a su alrededor, solo para ver que la luz dorada envolvía todo el Palacio. La luz dorada envolvió a Raditz como si hubiera entrado en otro espacio. Cuando Dragon Balls tuvo esta característica, Raditz se sorprendió y sintió que muchas cosas estaban más allá de su comprensión. Raditz, soy el dios dragón Zalama. En el resplandor, un sonido de majestad y sonido apareció de repente, como el rugido de un dragón. Raditz tuvo un susto, el dios dragón original Zalama realmente existe. Gods of the Creation Dragon Balls, personaje legendario. Pero en la luz dorada, no hay ningún lugar para ver dónde está el dios dragón, solo el sonido está en el vacío. No me busques, soy la encarnación de cada punto de luz, en todas partes. La voz del dios dragón Zalama realmente rodeó a Raditz, y se envió a todos los rincones. Te llevé a convocar a este mundo porque llevas un destino inusual. Las personas seleccionadas son todo un conjunto de retórica, siempre hay una carga, lo que es el destino, Raditz escuchó en silencio este conjunto de malas palabras, esperando lo siguiente. La situación actual es solo que tú puedes cambiar. Desde el principio, está condenado a que solo tú puedas cambiar. ¿Tienes un poder tan poderoso, no puedes detenerlo? Raditz preguntó. No, no puedo interferir con este mundo, así que creé Dragon Balls para mantener el equilibrio del universo. Esto es lo mejor que puedo hacer. Raditz sonrió y negó con la cabeza. Lo intenté, el lado opuesto es demasiado poderoso, mi poder no funciona. Así que te guiaré. La voz del dios dragón Zalama de repente se volvió clara, combina todos los universos. Todos los universos son uno. Los ojos de Raditz se iluminaron de repente. Sí, junte cada universo independiente, el universo de cada tiempo y espacio, para formar un único, que puede ser capaz de resistir el lado oscuro. Pero esto es solo temporal, y finalmente, todavía necesita derrotar a la gente que controlan todo. El hombre que manipula todo, por supuesto, es Sharjah. Desde este punto de vista, el juicio del dios dragón no está mal, Zeno y el gran ministro no están aquí, me temo que solo Raditz puede enfrentarse al Sarkgar en este momento. Al final, todavía se necesita la batalla para resolver el problema. Raditz está realmente preparado para frenar la invasión negativa del mundo y evitar una feroz batalla con el embajador detrás de escena. También te daré un deseo, y todo te será confiado. La voz del dios dragón Zalama se desvaneció gradualmente, el resplandor dorado del espacio retrocedió lentamente, dejando solo enormes cuentas de deseos en el cielo, hundiéndose gradualmente. El gran poder del dios dragón entra en juego. En el palacio de Zeno, puedes ver las estrellas en el cielo cambiando, mientras que el gran resplandor se condensa. Las cuatro universidades principales restantes están en fusión, rompen sus barreras, se mantienen juntas y combinan los bordes en sus respectivos rangos. Al mismo tiempo, el tiempo y el espacio también cambiaron. Cada fragmento de tiempo y espacio, el universo paralelo de cada rama era fusión, y gradualmente encajaron bajo la guía del dios dragón. Al igual que muchas superposiciones de capas, termina sintetizando un universo. Zronoa palidece de miedo en el mundo del tiempo, su sentido de un gran poder en la influencia del tiempo y el espacio, en el tiempo e incontables escombros ruidosos, habrá muchos universo paralelo fusión, esto está prohibido, es imposible hacer la cosa eso viene. Pero ese poder ha ido más allá de la rutina y ha realizado un cambio tan grande. La energía de Primal y Chaos une al universo, y Raditz se sorprende por la habilidad suprema del dios dragón. Es increíblemente increíble. En este momento, las siete dragón valles que se hundían se volvieron cada vez más pequeñas, convirtiéndose en siete dispersiones de la bola de luz radiante, que saludó a Raditz y se fusionó con el cuerpo de Raditz. El resplandor de Golden calentó a Raditz y luego desapareció. Siete dragón valles entraron en las suyas con el cuerpo o el poder del dios dragón. Raditz recuerda las últimas palabras de Zalama, quiere enviarse un deseo a sí mismo, quizás significa que puede usar Dragon Ball para pedir un deseo en cualquier momento. Pero Raditz tiene intuición y ese es probablemente el último deseo. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 586. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Multiverse, el colorido mejor Universe, la intrincada línea de tiempo, se integra en el universo actual de diferentes maneras. El lado oscuro no avanzó más, como si hubiera sido arrastrado hacia abajo por el universo repentinamente mejorado. Pero esto es solo temporal. Para solucionar el problema, lo más importante es eliminar a Sarga y liberar a Zeno. Va a ser una batalla decisiva. Raditz suspiró por un largo tiempo, y de repente hubo una vergüenza interminable. ¿Puede ganar? No lo sé. El dios Dragon Zalama dijo que puede ganar, y solo él puede ganar. Raditz no tenía esta confianza en sí mismo. El corazón PNG 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 saltó y estaba demasiado nervioso para hacerlo. Raditz de repente quería volver y ver amigos, como todos harían antes de la batalla final. Lanzó Instant Transmission y regresó directamente a la Tierra. La gente esperando ansiosamente se reunió en el patio de la casa de Bulma. Algunas personas no durmieron durante dos días, simplemente esperando que Raditz regresara. De repente apareció una luz y una sombra, todos los ojos se cerraron de golpe y una emoción indescriptible emergió del corazón. Gritaron de emoción y algunos se apresuraron. Zangia primero se sumergió en los brazos de Raditz, sus ojos húmedos y apretados. Beerus sonrió con alivio, Champa sonrió, Hit y Vegeta gritaron débilmente, Goku gritó de sorpresa, así como Tarble, Nappa, Jiren, etcétera, y todos mostraron una amplia sonrisa. Muy bien. Es realmente bueno. La cabeza de Zangia fue enterrada en el pecho de Raditz y susurró. Exitoso, digno de Raditz. Todos vieron esperanza. El viejo Kai observó con cristal gol y descubrió que el lado oscuro dejó de moverse y estaba feliz de bailar. No ha terminado todavía, dijo Raditz débilmente. Debes derrotar al culpable para deshacerte de este desastre. ¿Quieres ir a la oscuridad también? Beerus saltó horrorizado. Aunque no sabe quién lo está haciendo, no cabe duda de que el lado opuesto esconde la oscuridad y es la existencia de un mundo negativo. Para derrotar al lado opuesto, debes ingresar al mundo negativo como Zeno. En este caso, me temo que es un mal augurio más que un buen augurio. Si la gente de aquí puede sumar una reliquia, Ángel todavía no está seguro. Yo también voy, hermano mayor. Son Goku tomó la iniciativa y puso sus puños en su cintura. Aunque el entrenamiento no es suficiente, puedo ayudar. Vegeta dio un paso adelante. HMPH, Kakaoto se va, yo soy Goku. Si no te resistes, también es un callejón sin salida. Es mejor jugar un juego. Nappa también se puso de pie. Siempre recordaba que Raditz lo llamaba el muro de Saiyan, a pesar de que su fuerza parecía estar atrás, pero su corazón todavía no estaba atrás. Ja 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 ja, la risa de Saiyan está en todas partes, nunca se sacrifican en la batalla porque son Saiyan o a río race. Champa sonrió. ¿Estás loco? Eso es Ángel Lebel, la fuerza de Whis, Vados, ¿lo sabes? En opinión de Champa, estos tipos están cortejando completamente a la muerte. Hit of Universe 6 deja a Tonita a Champa. Cuéntame uno. Luego Hiden. Déjame hacer un favor. Las potencias se unen a todas y cada una, pueden comprender la diferencia de fuerza, pero no tienen retirada. Después de Zenón hubo dioses, y los dioses cayeron y lo fueron. El estado de ánimo de todos es tan alto que incluso el maestro Rossi está ensangrentado y quiere contribuir con su propio poder. En este momento, la tierra tembló ferozmente y hubo una poderosa caída de poder desde el cielo. La niebla oscura cubrió instantáneamente todo el cielo y aisló el sol. En la oscuridad, dos siluetas flotaban lentamente, y las dos siluetas ya estaban rotas y no parecían muy glamorosas. Nadie se atrevió a menospreciarlos, porque la gente reconoció al glorioso Dios Halo e instantáneamente se dio cuenta de que las dos personas eran ángeles que eran negativos para el mundo. Llegó la iniciativa, las ruinas de Alternate Timeline Ángel. Estás aquí. Raditz trató de mantener la calma, pero hubo una oleada de ondas en su corazón. Es muy incómodo para las personas que te rodean soportar esta presión aterradora, y mucho menos luchar. Después de todo, la ambición no se puede comparar con el poder absoluto. Las dos siluetas se deslizaban por debajo con mucho desprecio, indiferentes como si no hubiera nada a la vista. Regus miró a los ojos ensangrentados. Raditz, tú haces del multiverso uno, solo la lucha en la tortura en la puerta. El plan de Sargaror continuará tarde o temprano. Su gran Lord Zeno ha sido encarcelado en la oscuridad. Derrotamos al gran ministro y a otros ángeles a expensas de cuatro compatriotas y dioses. No puede revertir la situación con uno de ustedes. Repitió Mut. Antes incluso de hablar, Jiren se apresuró a subir. Ya tenía más que la habilidad general del dios de la destrucción y tenía una confianza extraordinaria. El cuerpo fuerte parece ser un relámpago, desgarrando el espacio con un resplandor rojo. Estallido. Jiren no está cerca y Regus ha levantado el brazo. El feroz ataque golpea a Jiren directamente y el movimiento casi lo desmantela. La energía ilimitada golpeó a Jiren, y se retiró más rápido de lo que pudo, por lo que tuvo que abrazarlo ante Raditz. Esta vez, la gente verá la fuerza de los ángeles con más claridad, como Jiren, incluso el movimiento no puede recuperarse. Incluso si Goku y Vegeta tienen una intención muy luchadora, no pueden evitar ser poco entusiastas. Estúpido. Regus bebió violentamente. Con tu fuerza, quiero pelear con nosotros. ¿Qué hay de mí? Raditz también gritó en voz alta, e instantáneamente alcanzó a Regus frente a él, golpeando su fea cara. El extraño Regus y Mutter no pensaron en eso y se sintieron extremadamente conmocionados. Sin embargo, en el horror, Regus ya había sufrido un ataque de Raditz, y toda la persona salió volando, y luego un poder especial lo atacó. Este poder hace que el rostro de Regus y Mutter cambie drásticamente, saben que este es el poder de la ley. ¿Cómo puede Raditz tener el poder de Zeno? Imposible. Esto es imposible. Dos ángeles se pusieron pálidos de miedo al mismo tiempo, y el rostro retorcido estalló en sudor frío. Originalmente estimaron que la fuerza de Raditz no excedería el nivel ángel. ¿Cómo se podría pensar que Raditz usó la habilidad de Zeno? No, 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 Shar-Ha, el rugido se detuvo abruptamente y los dos ángeles se convirtieron instantáneamente en la nada bajo la ley absoluta. El rebelde Regus nunca pensó que su final sería tan sombrío. Todos vieron que habían escapado y suspiraron aliviados. Sin embargo, el ataque se produjo uno tras otro. Existe un poder incomparablemente poderoso para desintegrar el mundo. El cielo se parte por la mitad y la sandía se esparce como una sandía. La niebla oscura del cielo y el brillo del espacio se difuminan. Toda la East to West City se está desintegrando. La tierra se derrumbó y el espacio exterior se derrumbó y se convirtió en una corriente de luz. Te vas. Raditz tuvo el presentimiento de que Sarga vendría. Es bueno luchar juntos. Si hablas de este tipo de cosas, no hagas estupideces como dijo Regus. Raditz conoce lo que piensan, pero este nivel de batalla, incluso si es una batalla, será aniquilado en un instante. Él solo le dio la placa de tiempo a Goku y envió gente al reino del tiempo. A continuación, será su propia batalla. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 587. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Sarga finalmente apareció. Estaba en medio de dos mundos y su cuerpo estaba dividido en dos partes por la luz y la oscuridad. A medida que descendía, la energía negativa y el único universo comenzaron a fusionarse, formando el denso flujo óptico del caos primordial, infinitamente amplio y extendiéndose infinitamente. No esperaba que tuvieras la habilidad de Zeno, y no esperaba que combinaras todos los universos. El digno de es un personaje de dimensión superior. Ja 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 ja, desafortunadamente Regus. Siempre están muriendo de todos modos. Tienes razón, el único que puede obtener la sublimación, solo uno de mí. Ja 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 se acercó lentamente. Por fin llegó a nuestra batalla decisiva, Raditz miró hacia la luz y la sombra que pasaba, tan vaga y tan vívida, son la convergencia del universo de cada tiempo y espacio, el escenario definitivo para su duelo, esperas esto. Ha pasado mucho tiempo, he estado esperando durante mucho tiempo. El cabello largo de Raditz revoloteó, oscuro, y el resplandor pasó por su cabello. Frente a todo el cuerpo de Ja ja, el cuerpo está en una postura extraña. Sus ojos son como el color sangre de los orbes incrustados en el contorno del atón. Cada centímetro de músculo es tan duro como el acero, y el pecho y el abdomen se ondulan con la respiración y el aura oscila. Abre la nebulosa. Al igual que Raditz, ha desvanecido el colgante del objeto extraño, no necesita bastón divino, diosalo, armadura o llama, es el nivel de poder más fuerte. Ja ja de repente apareció en blanco, y el deseo en su corazón estalló. ¿Cómo crees que viniste a este mundo? Pero como un nodo para que yo conecte dos dimensión, no seas demasiado arrogante. Sí, soy solo una parte de tu plan, pero no te estoy buscando, llévame a Dragon Balls. El dios dragón no puede salvarte. Debo atraparte hoy. Sarga finalmente rompió la máscara de Sven y rugió. Tienes mucha energía del universo y energía negativa, comprendo la voluntad del universo. Raditz sonríe, de hecho, incluso estamos emparejados. Eso es un intento. El sargento tenía algunas preocupaciones en su corazón, pero se calmó con arrogancia y gritar como si el pánico pudiera aliviar la carga psicológica. De repente abrió con una mano e inmediatamente extendió la onda del resplandor en la palma de su mano. La interminable colección de elementos, la energía del universo concentrada en su mano, fue llevada a colarse en Raditz. Bomba de aniquilación del tiempo y el espacio. Con una energía casi infinita, la tecnología que ha creado Sarga es un poder destructivo infinito. Su ataque es suficiente para destruir algunos universos de tiempo y espacio, sin importar quién lo encuentre, solo una muerte. Borrado. Raditz levantó la mano, los elementos, el tiempo y el espacio, la energía desapareció frente a él, el poder de la impresionante aniquilación del tiempo y el espacio fue gobernado. Sarga no se reconcilió, atacó una vez más, la energía negativa, el poder de la generación anterior de Zeno, e incluso imitó el poder de Zeno. Pero, inútil, cualquier ataque es inútil. Raditz solo se borra, 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 borra constantemente y borra la energía pura y poderosa de la nada. Si no fuera por Sarga por estar fuera de las reglas, incluso estaría junto a Sargal. No puedo ayudarte, tú no puedes ayudarme. Sarga abrió los brazos con frialdad. El mundo negativo todavía está saqueando, y el único universo solo puede resistir por un corto tiempo. En este periodo de tiempo, si estás invicto, no cambiaré el resultado. Al final de esta era, ganaré. No creo que puedas vivir tanto tiempo. Raditz gritó en voz alta, superando la velocidad de la luz en un instante, corriendo hacia Sharja. Dado que el poder de la ley no es válido para Sarga, usa los medios más primitivos y violentos de lucha, golpeando la carne y golpeando la sangre. En el mundo de Dragon Balls, debería ser muy sencillo. Rugido A. Sharja emite un sonido parecido a una bestia salvaje, el momento de apresurar se aplasta varias veces y en el espacio, el flujo de calor de alta temperatura parece volver al comienzo del universo, los elementos principales están desilusionados y las diversas partículas persisten. A sus ojos, la luz que fluye es retrógrada porque su velocidad ha superado la velocidad de la luz. Cada golpe, el flujo turbulento aplastará varios universos, rompiendo el tiempo y el espacio. Están en un espacio donde se combinan millones de universos y se mueven constantemente a través de miles de universos. Un golpe inadvertido es la desaparición de una capa del universo, la desaparición de un tiempo y un espacio. Si entra en la batalla oscura, Raditz estará más nervioso, pero Sarga no puede evitar aparecer, sino que va a la mente de Raditz. La caminata electro-óptica de Scarlet, el bombardeo del dominio de energía y el complejo de ataque de rango espiritual, la colisión del complejo, el cuerpo de Sarga y Raditz están llenos de innumerables cicatrices, agujeros de sangre. Pero las dos personas todavía están llorando, y nadie ha pensado que la batalla decisiva de más alto nivel sea una situación tan difícil. Raditz golpeó, el deslumbrante brillo envolvió a Sharjá, la violencia absoluta golpeó su cabeza y Sarga no se quedó atrás, rugiendo y luchando. BBA. ¿Sí? Estallido. Innumerables veces de colisiones, innumerables ataques de energía desaparecieron frente a Raditz, y Sarga aceptó numerosas reglas del universo. Solo cada golpe y cada pie pueden lastimar realmente al lado opuesto. Después de que dos personas no sabían cuántos ataques, finalmente se separaron, Sarga estaba cubierta de cicatrices y Raditz estaba igualmente incómodo. Para Sharjá, esta es una oportunidad de nacer de nuevo, lo que le permite sublimarse a una dimensión superior. Para Raditz, debe ser protegido y no debe retroceder. Todos están luchando con todas sus fuerzas y matando desesperadamente. La cara de Raditz no era muy buena. Había esperado la fuerza del lado opuesto, pero la actuación de Sargar fue más allá de su imaginación. El poder del gran ministro de Sharjá, junto con el apoyo de la energía negativa, y el poder de algunos de los Zeno de la primera generación, ha estado en el mundo negativo, incluso Zeno puede no ser capaz de destruirlo. Y Raditz tiene 103.800 millones de años de entrenamiento y universo Will, apenas capaz de compartir su caída. De esta manera, solo puede ser interminable. Para Raditz, no ganar es perder. Ja 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 ja, Raditz, no puedes vencerme. Incluso si aparece el encarcelado Zeno, no puedes vencerme, la energía para el mundo es demasiado grande. Sharjá recuperó su cuerpo mientras miraba a Raditz, estalla una risa increíble. Quiere triunfar, y el momento en que el mundo entero es aniquilado es cuando lo consigue. Raditz no puede detenerlo, el único arrepentimiento es esperar un poco más. En el reino del tiempo, todos se reunieron, miraron la imagen de proyección, el reino inferior estaba lleno de luz fluida y oscuridad entrelazada, incapaz de espiar la escena de la batalla. Todos sudaban y iban y venían, lo suficientemente nerviosos como para controlar el corazón del salto. Android 21 está renovando su máquina, y los trunks la rodean. ¿Qué estás haciendo? ¿No es esto algo que no funciona? Solo quiero intentarlo, hay tanta gente poderosa presente, tal vez puedas hacer que estalle. ¿Explosión, puede detener a ese ángel? Cualquier cosa en teoría. Android 21 asintió, lo que abre el interruptor para las máquinas que tienen semillas de civilización. Raditz y Sharjá volvieron a chocar, provocando una destrucción y un renacimiento infinitos. Son dos seres igualmente grandes. Debe haber uno para derrotar a otro, y esta batalla puede terminar. Antes de eso, se golpean y muerden, sin cesar. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 588. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Esa es la batalla de lo divino, es difícil de entender. Raditz fue rechazado y apresurado de nuevo. Sharjá quedó aplastado y él se defendería de inmediato. La violencia de las dos personas puede dañar directamente al lado opuesto, pero no puede causar el golpe final. Se enredaron y cayeron y se pusieron de pie, manteniendo siempre la sierra. No puedes ganarme. ¿Por qué quieres continuar? Sharjá, rugiendo, volvió a agitar el brazo, provocando ondas blancas de turbulencia. Yo debo ganar. Raditz rechina los dientes y sigue atacando, todavía tiene poder, no se rendirá, porque todos creen en él. Vino aquí, originalmente no pensó en la existencia de un más fuerte, e incluso solo quería vivir bien. Pero la trama está empujando al Raditz hacia adelante, y el efecto mariposa ha cambiado muchas cosas y ha dado forma inadvertidamente a muchas cosas. Está entrenando para ser más fuerte y trabaja más duro que nadie. De hecho, solo por un deseo, se hace todo lo posible para que todos en Dragon Balls estén juntos. Ah. Le gusta este mundo, puro y lleno de diversión, todo el mundo tiene una historia única, ya sea de lucha o de vida, ya que el libro Tigts es una aventura larga y muy feliz. Raditz no podía imaginar que tendría una vida de hoy, y se convirtió en una figura conocida en Saiyan. Experimentó muchas crisis con todos, pero cada vez estuvo en peligro. Tiene muchos amigos, una esposa y un hijo, y es posible que el segundo hijo nazca pronto. El oído sigue haciendo eco de las voces de todos, Goku dijo hermano mayor, te creo, Zangia dijo que siempre esperaré a que regreses, ya os llora, Targ le grita maestro, este es el mundo, ¿cómo? ¿Puedo dejarte destruir? Ve con él, maldita sea, Shar-ha, quieres decir. Raditz se levantó de un salto, salió de los grilletes histéricos, sabiendo que todos sus ataques no podían derrotar a Sarga, pero estaba con toda su fuerza, y toda la persona se convirtió en una luz similar a una lanza, apuñalando al objetivo. Shar-ha no tuvo miedo. Se estrelló contra Raditz y golpeó su cuerpo y Raditz para luchar juntos. El rápido flujo de calor pasó y se convirtió en un rayo de luz. Ambos poderes han llegado al extremo, se protegen mutuamente y el universo se desintegra capa por capa. Es violento pero lleno de sangre. Estás muerto. No, este es el mundo de Dragon Balls. Finalmente entiendo por qué crucé los dos mundos, solo por este momento a... Levántate, Shenron. Realiza mi deseo. Raditz gritó en silencio, estallando desde el fondo de su corazón. El dios Dragon Zalama le dio el deseo, el deseo que estaba implantado en su corazón finalmente se usó, luego emergió la luz dorada y las siete esferas del dragón aparecieron en forma de luz dorada del cuerpo de Raditz. Se fusionaron directamente en un Shenron dorado, zumbando y convirtiéndose en un resplandor sin fin. Dios Dragón. Shar-ha palidece de miedo. Al mismo tiempo, todos en el reino del tiempo han sentido un poder infinito a través del límite de nivel, comenzando el dominio del límite del impacto. Está en la parte superior de cada universo mayor, pero después de fusionar en el único, tiene que verse afectado. Encabezados por Beerus, todos los guerreros liberan toda su energía en algo llamado semilla civilizada. Al escuchar a Android 21, las semillas de la civilización se acompañan de la explosión del universo. Es otro milagro que el universo Will dio a luz en los restos. Una vez que el brote puede detener cualquier cosa. Las personas que no conocen la situación quieren ayudar a Raditz. Si usa estas cosas para detener a Salgar por un segundo, no, incluso medio segundo es suficiente. Como resultado, Beerus y otros inmediatamente comenzaron a tratar de inspirar las semillas de la civilización, calentándose e incluso bombardeando directamente, y finalmente no tuvieron ningún efecto. Al final, todos trabajaron juntos y se le inyectó un flujo constante de poderosa energía. Super Saiyan Blue, Super Saiyan Blue, God of Destruction y otros niveles de poder se reunieron para estimular continuamente las semillas de la civilización. Android 21 apunta al reino, esperando que nazca el milagro. Realmente no tenía ninguna esperanza, porque lo había estudiado muchas veces antes, la entrada de energía simple no funcionó y los resultados mostrados en su computadora no mostraban altibajos. Pero ya en esta parte, solo puedes intentarlo con o sin esperanza. Justo cuando la gente está exhausta y siente que no hay esperanza, las semillas de la civilización brotaron repentinamente. El brillo del dios dragón se desvaneció y Shenron no apareció, pero la luz dorada atravesó el cielo y cayó. Ja ja ja, que dios dragón, solo fantasma. Sharjah se rió y pareció dominarlo todo. El deseo se ha cumplido. Raditz sonrió y atacó y le dio a Sargara algunos puntos más. El milagro aparecerá pronto. Sarga no cree que también pueda competir con Raditz, los dos o dar paso al otro, el poder sigue siendo casi el mismo, hay un milagro. De repente, algo atravesó su dominio y entró en el ámbito del duelo de dos personas. En este momento, las dos personas están jugando con toda su fuerza y no tienen tiempo para ocuparse de ello. Al momento siguiente, el resplandor de diez mil Sun brilla a través de todo. El ataque se detuvo, el tiempo se detuvo e incluso el flujo de miles de universos se detuvo. Sarga se detuvo. Había un rastro de horror en sus ojos, la expresión real que emergió de los cambios iniciales, además del cuerpo rígido y los rostros exagerados y astutos. Y Raditz todavía puede moverse, aplasta a Sarga con un puñetazo, golpea la oscuridad con un puñetazo, y su voluntad finalmente puede extenderse sin contener el miedo, sin obstáculos. Universe Will toca la oscuridad y la lava inmediatamente como Vicuan, convirtiendo todos los lugares que han pasado en un pedazo de vasta extensión de blanco. El mundo está remodelando y contraatacando a una velocidad extremadamente rápida. El Sharjah destrozado se convirtió lentamente en la nada bajo la voluntad de Raditz. Sus ojos estaban desesperados. No había miedo de entrenamiento, y los dioses no podían gritar en este momento. Si puedes gritar, será extremadamente miserable. Sin embargo, la desaparición de Sharjah detonó la energía negativa, y la energía negativa que ha excedido el equilibrio es la clave del problema. Sarga es un portador, ahora el portador se borra y la energía negativa vuelve a estallar. Raditz puede borrarlo, pero el tiempo parece detenerse parece fluir, y el milagro solo puede quedarse aquí hasta ahora. Una vez que el tiempo fluya de nuevo, la velocidad de Raditz borrado será demasiado tarde, porque el mundo ya está en una posición débil. No hay manera, si es un deseo tener otro deseo. Raditz en realidad sonrió, riendo y golpeando con energía negativa, y la regla del universo se desarrolló y el dominio sin fin cubrió el universo. El único universo estaba inundado de luz blanca, todo estaba pálido y una silueta se desvanecía, Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 589. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La pálida luz ahogó el mundo entero, y el reino del tiempo no fue una excepción. Todos estaban frente a una vasta extensión de blanco y no se podía ver nada. Zangia no podía escuchar ningún sonido, estaba en silencio, pero parecía ver una silueta en la luz blanca y la mancha de luz dorada, como un dragón gigante. En el momento en que extendió la acción, el resplandor disminuyó como agua de mar y el reino del tiempo volvió a la calma. ¿Qué demonios, qué? Lower Realm, Lower Realm ha vuelto. El viejo Kai miró la escena en el cristal y se le hizo un nudo en la lengua. Todos miraron a través de la bola de cristal y se llenaron de alegría. Esto demuestra que lo han logrado y Raditz lo ha logrado. Solo Zangia no está feliz, siempre está un poco molesta, sintiendo que algo está saliendo mal. Evidentemente, todos han tenido éxito, ¿por qué sigues inquieto? Raditz, Raditz va a tener algo. Justo cuando todos estaban emocionados, los dioses vinieron de repente. Acompañado por los guardias, Zeno regresó al mundo con el gran ministro y los ángeles. Parecían muy cansados, pero regresaron por completo. Whis, también preocuparás a la gente. Ja 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 ja, Beerus estalla en carcajadas, sonríe y sonríe y estalla en lágrimas. Y, Lord Beerus en realidad lloró por mí. Oh, esto tiene sueño. Ja ja, Lord gran ministro y Lord Zeno han vuelto, muy bien. Punto punto punto. Todos estaban complácidos de ver a los dioses regresar, seguidos por el gran universo destruido, y el concursante y el dios de la destrucción fueron recogidos por el gran ministro. Sin embargo, Goku miró a su alrededor y de repente preguntó, Si, hermano mayor, ¿todavía está en la tierra? Bien, ¿qué pasa con Raditz? Todos realmente no vieron el rastro de Raditz. Fue muy dudoso. Raditz debería venir a celebrar con todos, así que todos miraron al gran ministro. Las expresiones de los dioses fueron sobrecogedoras, y se mantuvieron erguidos y se inclinaron hacia el cielo distante con el gran ministro. Este movimiento es extremadamente pesado y solo Zeno puede permitírselo. Obviamente, pusieron a Raditz y Zeno a la misma altura. Ha desaparecido y desaparecido para siempre. Cuando desperté, ya había regresado al mundo, solo una voz del dios dragón. El gran ministro hizo una pausa, el dios dragón dijo que Raditz ha completado su misión y debería irse. Salir. ¿A dónde va? No lo sé, no podemos sentir a Raditz, tal vez se convirtió en el propio gran universo Will. Adivinó el gran ministro. Convertido en Will. Esta imagen inimaginable dejó atónitos a todos. Dragon Balls, podemos, lo siento, Dragon Balls también ha desaparecido. Las Dragon Balls lograron el deseo o funcionó el dispositivo número 21. Quién sabe, tal vez ambos. Pero las Dragon Balls desaparecieron y la última esperanza del regreso de Raditz se había ido. Si se convirtiera en un testamento universal, ¿a dónde irías para encontrarlo? Algunas personas cerraron los puños en secreto y otras no pudieron evitar que las lágrimas fluyeran. El rechinar de dientes de Beerus contuvo la nariz agria y sacó al bastardo en los dientes. En el reino del tiempo, todos inclinaron la cabeza y en silencio, incluso Zeno también se sintió triste. Zangia miró hacia arriba y las lágrimas en sus ojos no se secaron, pero vio una tenue sombra. No sé si fue una ilusión o una escena real. Vio a Raditz montado en la espalda del dragón gigante, saludándolos y hablando. Palabras. Adiós, Dragon Balls. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 591. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El libro Dragon Ball 0 se ha escrito durante muchos años, recopilando mucha información, hasta que ayer finalmente se perfeccionó la parte final, pero solo la historia de Raditz no sabe cómo escribirla. Demasiados lectores quieren saber qué sucedió detrás de Raditz, pero no supe qué escribir cuando mencioné el bolígrafo. A veces me pregunto, ¿a dónde fue Raditz con Shenron? Olvídalo, deja este arrepentimiento. Por cierto, Zeno siempre viene a recordarme más, realmente no puedo soportarlo. Por fin puedo entregar el manuscrito hoy, suspiró aliviado. Tix escribió la última frase, cerró el diario, recogió el agua helada y la rompió. El horario de verano, adecuado para sentarse con las piernas cruzadas en un tatami para escribir novelas, soplar aire acondicionado y beber bebidas frías, los bolígrafos salen volando. Si había dos personas más fuera de la puerta, los Tix realmente pensaron que era un verano maravilloso. Whis y Berus pueden bloquearse en la puerta, como el recordatorio del dios de la puerta, Wison sigue así, Tix el mejor, no sé si la televisión es mucho ruidoso, bueno. Tix habló, pero se acostó en el suelo y se estiró. Tengo que entregarlo, y mis sentimientos solo los conozco yo mismo. Como autora, también necesita revivir esta pequeña sensación de logro. Este libro es muy popular y el volumen de Multiverse nunca ha sido más grande que nunca. Especialmente con la promoción de Galaxy Justice Leage, toda la liga es casi un hombre, y se ha convertido en un libro de entrada obligatorio. Zeno también estaba ansioso por ver lo siguiente, delegado al gran ministro, y el gran ministro comisionó a Whis y Berus, Whis y Berus estaban atrapados en la tierra, y varias veces para destruir la tierra para amenazar. Puedes comer medias, dormir y el ritmo de vida no es caótico. Mientras la cara de Berus condensaba un estallido de energía, Tix puso una máscara en el sofá y arrojó una bola de alambre a Berus diciendo toca esto, esta diversión. Al final, Berus sucumbió, e incluso sugirió en secreto que el artículo que le dieron los suspiros era mejor, para que Lord Zeno pudiera ver lo mejor que podía. Remolcado y arrastrado, finalmente terminé de escribir. Medias se levantó y mantuvo la puerta abierta con un manuscrito y vio la sorpresa de Berus y Whis. Jaja, es mejor, puedes marcar la diferencia. Berus sonrió y entrecerró los ojos. ¿Puedo ver mi uno? No, cuidado, le dije al gran ministro. Recientemente, Tix sabía a qué le temía a Berus y siempre mantuvo al gran ministro en la boca. Efectivamente, Berus se estrelló. Las tres personas siguieron el poder del gran ministro hasta el palacio de Zenón. El gran ministro largamente esperado sonrió y le dijo a Tix. Lord Zeno no puede esperar, entremos. Whis y Berus los siguieron, pero fueron detenidos, y el gran ministro miró a Berus. Vuelve primero. Ah. Berus está un poco frustrado, pero ver a Zeno no es necesariamente algo bueno. Pensar en ello o volver es más cómodo. Berus, esto está haciendo un buen trabajo. Dada tu actuación anterior, consideraré lo que estás promocionando. A lo lejos, el gran ministro se había dado la vuelta y la voz fue claramente pasada por alto, dejando que Berus saltara de sorpresa. Whis dijo con una sonrisa. Atención a la imagen, Lord Berus. Nadie lo vio, jaja, esta vez Champa no tiene nada que decir. En el palacio de Zeno, los Tix presentaron un nuevo lanzamiento a Zeno, que se entregó por primera vez a la empresa sin haber sido publicado. El encantado Zeno inmediatamente dio la vuelta a un grueso trozo de papel y se rió. Muy bien, Tix. Hay libros para leer. Lord Zeno está feliz, dijo el gran ministro con una sonrisa. Bien, hay algo sobre Raditz. De repente, Zeno recordó a Raditz, quien no pensaba que todavía recordaba obsesivamente a Raditz. Quizás Zeno realmente hizo a Raditz un amigo. Tix miró al gran ministro y vaciló antes de empezar a hablar. Hay un punto, pero no mucho. Zeno parecía decepcionado, y los dos ojos lacados en negro se desmayaron. ¿A dónde fue? Tal vez, como supusimos, se convirtió en un voluntad del universo, y eso está en todas partes. El gran ministro se acercó para consolar a Zeno, dijo con una sonrisa. Sí, si realmente es la voluntad del universo, probablemente sea inalcanzable, tal vez esté alrededor de todos, en todas partes. De repente, Tix tuvo una idea, pero vio que Zeno acababa de pasar las hojas en blanco de la biografía de Raditz y se rindió. Es bueno tener algunas cosas allí, así que no tienes que escribirlas todas. Oye, quiero empezar a mirar. Zeno se puso de humor. Entonces no nos molestaremos. El gran ministro sonrió y extendió la mano. Trabajando duro, señorita Tix, por favor. Tix salió del palacio bajo el mando del gran ministro. Fue destruido durante la gran batalla y posteriormente restaurado. Ahora es digno y parece nuevo. La entrada sigue siendo una enorme palabra completa, decorada con adornos multicolores parecidos a los de un jardín de infancia. No sé si la señorita Tix está interesada en ser sacerdote. Al gran ministro se le ocurrió de repente una palabra que asustó a los medias. ¿Deber de Dios? Jaja, que no cunda el pánico, eso es todo. Después de pasar por esta batalla, siento que necesito registrar una historia preciosa. ¿No lo hago a menudo en mí mismo? Sí, pero no puedes mirarlo de vez en cuando con tu habilidad. No hay conflicto entre los dos. También puede convertir la historia de Dios mundo en palabras. Diversifíquela y enriquezca. Dijo el gran ministro un rato. Tix siente que se va a desmayar, levanta las cejas y pregunta. ¿Historia, cuánto tiempo? ¿No deberías saberlo? ¿103.800 millones de años? Medias le abrieron los ojos y su voz era ronca. Despedida. Sin mí, no puedes irte de aquí. Esto es un secuestro. Quiero volver a Gowa. Jaja, no te forzaré, piensa en ello. El gran ministro abrió los brazos, sonrió levemente y envió a Tix de regreso a la tierra. Entonces, el gran ministro se puso en contacto con Whis y volvió a darle órdenes a Beerus. Un mes después. Oye, Tix, tengo que vivir en la tierra. ¿Puedes escribir algo para que me cruce, ah? Te lo ruego. Lord Beerus, ríndete. Whis tomó un sorbo de su bebida muy ligeramente y jugó majón con Bulma, Mushrom y ella bajo el paraguas. No hables de las palabras geniales, esta tarea también tiene tu parte. Beerus, jadeando de rabia, tomó la cola y la tiró. Sus ojos brillaron. Ven. Colocó las cartas, miró hacia Beerus. No tengo que ser promovido, jaja, Lord Beerus sigue así. Tú, ah, ah. Gritó Beerus. Tix miró a dos, la hier desde la ventana y sonrió suavemente. Su escritorio está forrado con una gran cantidad de papel manuscrito y la pluma acaba de llenarse de tinta. Escribe algo más, fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.